hola chicos bienvenidos a otro video en mi canal suscríbete y dame un like en este video voy a hacer una review no sé hablar bien ingles bueno chicos en este video les voy a enseñar un carro bien chido, pero si llegamos a la meta de 10 likes les enseña como hacer les enseña como hacer realmente gratis yo no lo descargo porque ya lo tengo en este carro se puede conducir como un carro guay va a la derecha va a la izquierda va a la adelante en especial este carro lo especial es que esta hecho con microblocks que es microblocks cuando microblocks es cuando los bloques son extremadamente chiquitos bueno escuchenme bueno me estan escuchando tengo en este en este asiento podemos volar entonces como se vuela como si fuera un avión presionamos F y se enciende la turbina de atrás presionamos G y se enciende la otra turbina de atrás y fin de historia ahí termina el video llegamos a la meta de 10 likes y subo un video de como hacer este hermoso Ferrari carro este magnifica majestuosidad espero que les guste el video y hasta la próxima adios que si no que no 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 Gracias por ver el video.